¡Buenas noches! Vamos a ver. Yo entiendo que los guantes vayan de dos en dos porque tenemos dos manos, ¿no? Y los calcetines, porque te pongas como te pongas, tenemos dos pies. Y los condones, porque lo normal es que gastes dos. Al año. Pero, ¿quién coño ha decidido que las personas nos agrupemos por parejas? A ver, ¿por qué no de tres en tres? ¿Por qué en pareja como los bueyes? Coño, si nos agrupáramos en tríos, si organizamos nuestra vida en tríos, todos serían ventajas. Para empezar, se acabaría el problema de la vivienda, porque las casas se aprovecharían más. Sería más ecológico, porque la lavadora siempre iría llena. Y sería más económico, porque nunca sobraría nada de la pizza familiar. Y la mejor ventaja de todas, tendríamos dos suegras. Coño, malo será que te odien las dos, ¿no? No, la verdad es que, vamos a ver, si en las situaciones que implican enfrentamiento, siempre elegimos números impares, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Supremo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el jurado de la Operación Triunfo en los Cojones. ¿Por qué? Para la mayor fuente de enfrentamientos y de conflictos que hay, que es la pareja, porque tenemos que ir de dos en dos. Coño, si fuéramos en tríos, pues se acabarían las discusiones, porque usaríamos eso de la mayoría, lo que resuelva el tema, y entonces todo esto estaría arreglado, porque tú te imagínate, te dicen, eres un egoísta. Dicen, no, no lo soy. Y llega el tercero y dice, es verdad, no lo es. Se acabó el problema. Hombre, yo el problema que le veo a esto es que, claro, para formalizar la relación, chungo, ¿no? Sobre todo por la Iglesia, porque las bodas se harían eternas. ¿Te imaginas? Tú, Juan Pedro, ¿quieres a María de la Encarnación como legítima esposa? Tú, María de la Encarnación, ¿quieres a José Antonio como legítimo esposo? Tú, José Antonio, ¿quieres a Juan Pedro como legítimo esposo? ¿Y tú? No, 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 yo soy el padrino, ¿eh? También habría que matizar bien qué tipo de trío sería el ideal. No, porque no vale cualquier clase de trío, ¿eh? O sea, quede claro que no, que no vale cualquiera. O sea, el trío ideal, pues, un tío con dos tías, ¿no? Pues no, chaval, no. Estamos equivocados. Al principio parece que sí, pero no. Porque luego no todo el monte es orgasmo. Tú te has puesto a pensar en las consecuencias. Imagínate, yo qué sé, que se te olvida el aniversario. La bronca en estéreo. O lo del baño. Si ya cuesta entrar en el baño viviendo con una sola tía, imagínate con dos. Te pasarías la vida ahí, en la puerta. Acechando pa' colarte entre las dos. Vamos, acabarías haciendo tus necesidades en el cajón de arena como el gato. Y aún así, no te librarías de que te dijeran, ¡no has levantado la tapa del cajón! Bueno, y si ya es difícil para salir de casa, arrancar a una tía, imagínate arrancar a dos. Porque claro, tú estás con tu chica, y tu chica te viene y te dice, ¡ay, te gusta el vestido que llevo, me queda bien! Te queda de puta madre. Con tal de salir, tú le dices, ¡te queda de puta madre, tía! O sea, vámonos. Claro, pues tú imagínate que hay una tercera tía, y una segunda tía, vamos, un tercero en discordia, y te dice, ¡ah, o sea, que a ella le queda de puta madre! A mí el otro día, cuando me lo puse, me dijiste que me quedaba fatal. Bueno, coño, y te cabreaste. Y te cerice la otra, ¡ah, o sea, que a mí me lo dices pa' que no me cabre! No, 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 cariño, a ti te lo digo de verdad, te sientas muy bien. ¡Ah, o sea, que a ella le sientas muy bien! Sí, acaba saliendo de casa, pero por la ventana, ¿sabes? Y lo peor de todo, si ya es humillante que te deje una tía, imagínate que te deje en dos. Nancho, hemos pensado que ya nos sentimos lo mismo por ti. No, te queremos, pero como amigo. Oye, oye, habla por ti, eh, guapa, porque yo a este ni como amigo. Terrible. Y ya si es difícil ligar con una, imagínate luego tener que ligar con dos. Tienes que emborrachar a dos, que ya cuesta, ¿no? Hombre, ya sé lo que me vais a decir, que luego en la cama, un trío con dos tías... Pues no sé, yo la mayor ventaja que le veo a eso es que al acabar se pondrían a hablar entre ellas y te dejarían dormir, ¿no? Ya, pero ¿de qué hablarían? Imagínate, ¿te ha gustado? La verdad es que está flojito últimamente. La verdad, cuando me pregunto si gozaba, casi me da la risa. Sería horrible, horrible, horrible. Yo creo, yo creo que la verdad, en esta vida deberíamos organizarnos por tríos, pero de dos tíos y una tía. Sí, claro. Son dos ventajas, porque mira, que no la dejas satisfecha. Viene el otro y te remata la faena. Trabajo en equipo, ¿no? Y para la convivencia de puta madre, aplicando la ley de la mayoría siempre podíamos ver el fútbol. Y si viene ella diciendo, ¿qué? ¿Fregamos o qué? ¿Yo voto o qué? ¿Yo también voto o qué? Pues no se friega. Y se acabaría el problema de los cuernos. Dejarían de ser un problema. Porque tú llegas a casa, te los encuentras a los dos enrollados y tal, y no le vas a decir, hombre, José Carlos, en mi propia cama, enredarte con mi propia esposa, con tu propia esposa, con nuestra propia esposa. Y además, si uno de los tres le da por enrollarse fuera del trío, pues siempre sería mejor, porque los cuernos se llevarían mejor, no uno cada uno. Aunque así parecerías un rinoceronte, ¿no? La verdad, prefiero parecer un toro que no un rinoceronte. Buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo. No, la valentía que has tenido de salir aquí y reconocer públicamente que eres bisexual. Me parece que es una valentía. No, no te confundas, no te líes un poquito, ¿eh? Yo no soy bisexual. ¿No? Yo soy estereosexual. ¿Y eso lo puedo aprender yo también? Ahora te lo explico. Cuéntamelo. Hasta la semana que viene. Hasta luego.